2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 Vamos a regresar al hotel porque necesitamos aparentemente nuestros pasaportes. Bueno, ellos necesitan sus pasaportes porque son extranjeros. Entonces otra vez vamos a regresar y luego vamos a otra vez regresar al terminal. Regresamos para Ix, Miquelpan 3, por favor. Sí, por favor. A las 7. Sí, a las 7. ¿La cara está adelante? En el medio, por favor. Ya nos vamos. ¿A dónde vamos? ¿Tolantoco? 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 Después de 3 horas de estar en el camión, llegamos a Ix, Miquelpan. Y ahora estamos caminando a otra estación de camión. San Antonio. San Antonio. Y de ahí nos vemos una hora más. Para ir a nuestra destinación del día de hoy. Llegamos primero a un restaurante porque nos dio hambre y nuestro siguiente camión es 2 horas. Así que vamos a comer primero, desayunar. Esteban está muy cansado. ¡Uuu! Alitas desde la mañana. Encontramos el camión para irnos a Tolantongo. ¡Gurda! Muchas gracias. ¡Ya llegamos! Después de una hora. Y ahora vamos a buscar el hotel. ¡Hola! La habitación, somos tres personas. Habitación doble. No pasa nada. Ah, no, sí. ¿Podemos entrar ahorita en la habitación? Muchas gracias, hasta luego. ¿Estás feliz? No, estoy feliz. Bueno, chicos, finalmente estoy aquí. No pude saludarles al principio del vlog porque estuve muy cansada. Era las 4 y media de la mañana que nos despertamos. Y ya son las 12 de la tarde y ya llegamos a este lugar. Nuestra destinación que habíamos planeado desde hace un rato. Esta es la primera vez que vengo acá, que estamos en Tolantongo. Tuvimos que ir de la Ciudad de México en el camión a Ixmiglipal. Y de ahí otra vez el camión hasta acá. Y ya por fin llegamos a nuestro hotel. Fue idea de Lowell, que es mi productora de Tuonni, venir aquí para quedarnos una noche antes de que se vayan a Corea. Vámonos, nos vamos a cambiar a traje de baño. Protector solar antes de salir. Ya estamos listos. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos, vamos. ¡Wow! 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 Miren, me compré esto para meter mi dinero y mi celular mientras estamos nadando. Súper listas estamos. ¡Listísimas! Ya llegamos a las albercas de Tolantongo. No sé por qué nunca supe de este lugar. Pero aparentemente este es uno de los lugares aquí en México que muchos, muchos coreanos vienen. De luna de miel. Llenamos así para disfrutar. Yo la verdad no sabía que esto existía hasta que me enseñó un vlog de unos chicos coreanos que habían venido aquí. Y decidimos venir porque pues yo también quiero, quiero ver. Así que ¡Wow! 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 Es que no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que estoy aquí a mi casa. ¡Wow! 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 Estamos caminando para ir al túnel y después vamos a ir a otro lugar donde es como el más Instagram me hable. Vamos a ver qué tal. No hace tanto frío de lo que pensé que iba a ser. ¡Buenos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sumiendo a las grutas! ¡Wow! ¡Wow! Siento que nos paramos cada segundo para ver alrededor porque todo está hermoso. ¡Wow! 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 No lo puedo creer. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! Estamos yendo a otra parte después del túnel que se llama Positas y es un lugar super bonito que dicen que es muy instagramable, vamos a ver qué tal. Pero por ahí tenemos que irnos en coche o camión, así que estamos caminando al camión. ¡Y vamos! ¡Llegamos! Habíamos visto este lugar para venir y ya estamos aquí. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Wow! Quiero atraer a mi familia aquí. Vamos a cruzar. Se ve peligroso, pero lo vamos a hacer. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Come on. ¡Vamos a cruzar. Let's go. Salud ¿Mais? ¿Good? estuvimos en la alberca y estuvimos en literal todas las partes que hay aquí en Calantongo y estamos cansados quesadillas provecho provecho ¿Rico? ¿Rico? ¿Muy rico? yo vine aquí por esto y esto ¿Rico? ¿Rico? ¡Rico! ¿Rico? 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 lugar así tan lindo y hermoso aquí en México. Así que bueno, si tienen una oportunidad de poder visitar ahí, vayan a visitar. Es un lugar muy, muy increíble, hermoso. Y voy a acabar el video aquí, así que los veo muy pronto en mis siguientes videos. Estoy muy emocionada por lo que viene. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!